Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy los recibo acá en mi cocina con una súper sorpresa. El día de hoy vamos a hacer unas galletas de chispas de chocolate tipo software con chispitas de chocolate herpes. Pero vamos a utilizar la receta que aparece acá atrás de la bolsita. Así que vamos con los ingredientes. Los ingredientes son dos tazas y cuarto de harina todo uso, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de sal, una taza de mantequilla derretida o 225 gramos, tres cuartos de taza de azúcar blanca y tres cuartos de taza de azúcar morena, una cucharadita de esencia de vainilla, dos huevos y un paquete de chispas de chocolate herpes. Ahora vamos a la preparación y vamos a necesitar un bol, una cuchara, puede ser de madera o de silicón, de lo que tenga en la mano, o simplemente las manos. Entonces, la receta dice que debemos colocar el harina, primero la harina, el polvo de hornear, voy a leer porque se me olvidó, la harina, el polvo de hornear, la azúcar granulada, la azúcar granulada, así, vamos a mezclar, ¿Ven? Ahí estamos mezclando, el polvo de hornear, el polvo de hornear, el azúcar, y la harina. Vamos a colocarle la sal, la sal, y seguimos, mezcla. Vamos a colocar ahora los huevitos. Vamos a colocar, la vainilla. Vamos a colocar los huevitos, la vainilla. Se va colocando una pastilla Y por último La mantequilla Colocamos un poquito Mezclamos Colocamos el resto de la mantequilla Esto es muy divertido ¿Saben por qué? Porque este es mi primer video Sin asistente a producción Es mi primer video de recetas Que hago sola, solita Solita, solita Porque mis asistentes A producción no están Entonces tengo que Hacerlo todo, más todo Pero sé que me va a quedar perfecto este video Ya miren Así quedó la masa Con todos los ingredientes incorporados Y por último Vamos a colocar Las chispas de chocolate Yo las voy a colocar de a poquito Para ir mezclando Ya Miren Antes de comenzar a hacer esto Se olvidó contarles Que hay que precalentar el horno El horno debe precalentarse Como alrededor de 20 minutos Y tiene que estar A 375 grados Fahrenheit Que no sé cuánto es Pero los voy a colocar aquí abajito En grados centígrados Para que tengan La equivalencia Tanto en Fahrenheit Como en centígrados Bien Entonces vamos incorporando Las chispitas a la masa Miren Es una masa Que no queda compacta Es una masa Que queda Bastante Moldeable Entonces voy a terminar De colocar Las chispitas de chocolate De todo el barco La receta también dice Que se le puede colocar Nueces Nueces por encima En lo que No en la masa como tal Sino por encima Cuando ya están en En la bandeja para hornear En ese momento Se le colocan las nueces Pero no me gustan las nueces Si ustedes quieren Es opcional colocarle nueces Yo quiero que me queden Como las de software Así Bien Aguaditas por dentro Y tostaditas por afuera Acá les muestro Cómo quedó La masa De verdad Es bastante Moldeable Suave Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es colocarlas en una bandeja Para llevarlas al horno Las galletas se hornean Las galletas se hornean Alrededor de 8 a 10 minutos ¿Ven? Las chispitas no se incorporan a la masa Quedan ahí como afuerita ¿Ven? ¡Ay! Ya les voy a mostrar Cómo le damos forma A estas galletas Podemos utilizar Una bandeja Sin nada de grasa Porque ya la masa Tiene bastante mantequilla Podemos ocupar Esta paleta para helado O una cucharilla normal Entonces Esta va a ser la medida De nuestras galletas Para que todas nos queden Del mismo tamaño Yo voy a ocupar Les voy a mostrar Cómo se hace con esta Entonces voy a sacar Esto de acá Voy a agarrar mi masa Y como si fuera Un helado Normal un helado Ahí ¡Ay! Ya me pegó Ya, ahí Entonces la colocamos Ahí Y esa es la formita De nuestra galleta Las galletas Deben de quedar Separadas Una de las otras Porque ellas Como tienen bastante Grasa Se abren Entonces Para que no se peguen La una con la otra Las dejamos Bien separadas Como un tip extra Si tú quieres Que las galletas Te queden más crocantes Las puedes meter En la nevera En el congelador Antes de hornear Unos Veinte minutos Veinte minutos Antes En el congelador Para que las galletas Queden bien bien Tostaditas Y estas galletas Así tal cual Se van al horno Por Entre ocho A diez minutos Como vas a ver Que ya están listas Ellas se van A abrir Y el borde En lo que esté dorado Las sacamos Vamos a hornear Tantán Miren Que las galletas Están Doraditas Doraditas Por el borde Es el momento Perfecto Donde hay que sacarlas Mi horno A ciento ochenta Grados centígrados Se tardó Diez minutos Miren el tamaño Como se Exparcieron Las galletitas Les voy a dar Un tip Es sacarlas Calientes Yo utilizo Esta Que es para cortar Quesos Pero es plenita Sé que No se puede chocar Metal con metal Pero Lo siento Se me hace más fácil Sacarla con esta Que con cualquier Otra paleta Entonces con mucho cuidado Me meto por debajo Y la saco Miren No se pegue Absolutamente nada Dejo que se enfríen En una rejilla Y mientras voy horneando El resto De las galletas ¿Ven? Ellas están un poquito Aguaditas En el centro Ellas están un poco Aguaditas En el centro Por eso es tan importante Sacarlas Enfrío Enfrío Y con cuidadito Que no se vaya A nada Allá Entonces Ahí las dejo Para que se enfríen Y vamos con la Siguiente Tanda De galletas En esta misma Vamos a utilizar Esta misma bandeja Pero les quiero mostrar algo Como les dije Este es mi primer video Sin asistente a producción Y todo está aquí Como muy cerquita Entonces Les quiero mostrar algo Ahora En esta misma bandeja Vamos a porcionar La siguiente tanda De galletas Pero Les voy a mostrar Cómo los voy a hacer Con Las cucharas Agarramos Cierta cantidad Y ustedes van calculando Y van dando Vueltecita Vueltecita ¿Ves? Esta que va sobrando Va para Va para donde va La otra masita Entonces Vamos a tratar De hacer como Un huevito Con las cucharitas Y Esta es La cantidad Que vamos a ocupar ¿Ven? Vamos a hacerlo de nuevo Agarro la cantidad Y con la otra cuchara Voy haciendo Esto que me va sobrando Lo voy colocando Donde está La masa La masa Y voy dando Vueltecita Voy dando Vueltecita Yo no sé Si esto tiene Un nombre Si es una manera Alguna clase Que dan En las clases Culinarias De De galletas O O de pastelería O algo así No tengo idea Para si Tiene algún nombre De Este procedimiento Esta manera De hacerlas Pero bueno A mi me funciona Y yo se las comparto Agarramos la masita Vuelteca Vuelteca Así no te ensucian Las manos Y todas las galletas Quedan Del mismo Del mismo tamaño Así que Vamos dando Como la formita Le vas dando La formita Con la cucharita Y La colocas En La bandeja Esta no se ve mucho Pero les voy a hacer Otra Para que La vean Ya Masita Creo que agarré Mucha masita Y vamos dándole Vueltecita Vueltecita Formita Y a la bandeja Listo Recuerden dejar Un espacio Entre cada una Para que no Se vayan a unir Recuerden que Ustedes La pueden hacer Del tamaño Que gusten He visto De hecho Las de Sobway Son un poco Más grandes Que Estas Pero todo Está en el gusto Mientras más grande Un poquito más Se tardará En cocinar Eso hay que Tenerlo en cuenta Están listas Nuestras seis galletas Y nos vamos Al horno Mientras Hornean Las otras Galletas Quiero mostrarles Lo suaves Que son Estas galletas Miren Que bellas Bien crujientes No sé Si me veo Pero Te lo suaves Y para terminar Este video Primero les quiero Dar las gracias Por llegar hasta acá Por su apoyo Por siempre Darle ese Me gusta Compartir Y hacer Las recetas Si tienen alguna duda O consulta Me lo pueden hacer Acá en los mensajes O en mi instagram También Katrin y sus cosas Ahí al de me pueden escribir Y con mucho gusto Les voy a contestar Ahora Les voy a decir Mi opinión personal De esta receta Primero Tengo unas anotaciones Acá La sal Si es mantequilla Con sal No le coloquen La sal Adicional Si tienen Una mantequilla Sin sal Ahí se le coloca Pero en mi opinión Pero en mi opinión personal Le colocaría Un poco menos de sal Sería como Media cucharadita En vez de Una cucharadita Segundo El polvo de hornear Yo no le colocaría Tanta cantidad De polvo de hornear Porque te deja En la boca Un sabor Como Como si la lengua Tuviera No sé Como un sabor A jabón No sé La galleta Sabe bien Al momento De comértela Pero después Te queda Esa cierta sensación No sé Como Como que Resposa En la lengua Así que Le colocaría Menos cantidad De polvo de hornear Y El horneado Se lleva Alrededor De 10 A 12 minutos Para que Las galletas Puedan estar Así Por abajo Doraditas Y por arriba Bien Blanquitas Los bordes Son los que Tienen que estar Dorados Es el momento Perfecto Para sacar Recuerden que No todos Los hornos Son iguales No todos Los hornos Tienen la misma potencia Pero lo importante Es darse cuenta Que la galleta Esté Por el alrededor Dorada En el centro Siempre va a estar Un poquito más blanda Hasta que Es enfrío Esta receta Me alcanzó Para 15 galletas Entonces Si quieren hacerla Con más cantidad Tienen que doblar La cantidad De materiales Para utilizar Hasta aquí Mi video Del día de hoy Así que muchas gracias Los quiero mucho Besito Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.